Sí señor, sí señor, es mi son, cómo no, cómo no Bailador, bailador, me gusta el son, sí señor, cómo no Tengo este son que es fruto de inspiración Que viene del monte y del campo de caña Un canto alegre lleno de tradición Como sol que asoma atrás de la montaña Que nace del alma Lleno del cielo azul y palma, sí señor Yo tengo mi son Sí señor, sí señor, es mi son, cómo no, cómo no Bailador, bailador, me gusta el son, sí señor, cómo no Sí señor, sí señor, es mi son, cómo no, cómo no Bailador, bailador, me gusta el son, sí señor, cómo no Café y tabaco es el corazón del sol Con el ritmo de galope de un caballo Cogen el paso y cogen la entonación Grita tu alegría como el cantio de un gallo Comenzó la verbena Y aroma de albahaca y hierba buena Siento ya Y baila mi son Sí señor, sí señor, es mi son, cómo no, cómo no Bailador, bailador, me gusta el son, sí señor, cómo no Ritmo de alboroso, de risa y de gozo Música de vida y fiesta con mi son sabrosón Sí señor, cómo no Dale bien, dale bien Bailador, bailador Cogen el baile, ven Con sabrosura Dale bien, dale bien Bailador, bailador Cogen el baile, ven Con sabrosura Yo le canto a todo el mundo Y le brindo mi alegría Con el cariño profundo Que en mi tierra es garantía Y dice así Dale bien, dale bien Bailador, bailador Cogen el baile Un sabrosura Una sola humanidad Con un solo corazón Con una sola piedad Que al fin nos traiga paz y amor Quiera Dios Sí señor, cómo no ¿Qué pasó? Sí señor, cómo no ¿Qué pasó? Ritmo de alboroso De risa y de gozo Música de vida y fiesta con mi son sabrosón Sí señor, cómo no Dale bien, dale bien Bailador, bailador Cogen el baile Con sabrosura Dale bien, dale bien Dale bien Bailador, bailador Bailador Cogen el baile Con sabrosura Yo le canto a todo el mundo Y le brindo mi alegría Con el cariño profundo Que en mi tierra es garantía Y dice así Dale bien, dale bien Dale bien Bailador, bailador Es bueno el guateque Cogen el baile Ay, qué bien Con sabrosura Dale bien, dale bien Apúrate Bailador, bailador Está amaneciendo Ese son se acabó Sí señor, cómo no Qué caray Ya va, ya va, ya va Ahí está amanecer Dale bien, dale bien No lo pienso Un saludo Bailador